La Reserva de Álamos La Directora de la CONAMP dijo que todo lo que se hace dentro del Área de Protección de Flora y Fauna, Sierra de Álamos, Río Kuchuhaki, está enfocado a la protección de la Reserva tal y como está. Dentro de la tala ilegal, se han detectado casos donde la gente tumba árboles para utilizarlos como madera, pero también afecta a la flora y fauna la extracción ilegal. En la mayoría de los casos son separados del Área Natural Protegida, especies pequeñas como guacamayas, pericos, orquídeas o incluso la Palma de la Virgen que son ejemplares protegidos a nivel nacional. Los incendios forestales cuando son provocados en las temporadas secas, arrasan con hectáreas de bosques y donde más afecta es en las partes de selva donde no está adaptada la vegetación al fuego, y eso acaba con muchas especies. En el caso de los desmontes, Elvira Rojero mencionó que es una actividad bastante rara de encontrar, ya que casi se ha reducido a cero, pero una vez que se hace daño, se deben esperar de 80 a 100 años para que el suelo vuelva a ofrecer la misma vegetación. Esta práctica consiste en quitar toda la flora y dejar descubierto el suelo. En ocasiones lo hacen los ganaderos, gente que quiere sembrar y aunque es muy raro, aún es posible detectarlo. La CONAM realiza trabajos en conjunto con organismos federales como la PROFEPA. Llevan a cabo recorridos por el Área Nacional Protegida para vigilar y prevenir amenazas dentro del ecosistema. La Comisión tiene por ley la obligación de coayuvar en la vigilancia, hacer todo lo posible. La gente en las comunidades tiene la obligación por ley también de denunciar los hechos que están ocurriendo en sus terrenos, desde un incendio, un saqueo, hasta un desmonte, cacería o alguna otra actividad ilícita. El esfuerzo humano que aquí se realiza, por más arduo que sea, no logra proteger las más de 92 mil hectáreas de la reserva. Y muchas veces el presupuesto no es suficiente, pero la mayoría de la gente participa, trabaja y coadyuva en la parte de la vigilancia. Realizar actividades ilícitas dentro del Área Natural Protegida podría tener sanciones administrativas. También, dependiendo de la gravedad del daño, es posible que los dueños de los terrenos sean sacados de sus predios, citados ante autoridades más altas, caer en lo penal, con cárcel o pagar fianzas muy elevadas. La CONAM sabe que proteger el medio ambiente es vital para todos. Es por ello que apuesta por niños y niñas del municipio de Álamos para que desde pequeños comprendan la necesidad de cuidar y fomentar actividades como el reciclaje y la conservación de la reserva. Este grupo de pequeños, asesorados por miembros de la CONAM, se reúnen para hacer actividades de recolección de basura, reciclaje, reciben pláticas ambientales, hacen campamentos para interactuar con la naturaleza, entre otras acciones con las que aprenden la importancia de cuidar el Área Nacional Protegida. Nos explican sobre los árboles y así para qué sirven. Vemos películas muy bonitas, son de los árboles, cómo cuidarlos y lo platico cualquier cosa por no tirar basura, eso también lo platico. Algunas veces no me hacen caso y dicen cosas así, pero muchos sí me han hecho caso y por eso en mi escuela casi no tiran basura. Hemos aprendido a hacer manualidades, cuidar el ambiente. Considero que es importante cuidar el medio ambiente porque sin él no existiéramos. Bien, porque nos enseñan sobre la naturaleza, cuidar a los animales. Pues que debemos de proteger a las plantas y a los animales y a los árboles que no los quemen. Porque los árboles son importantes porque nos dan el aire y los árboles también dan frutas y ahí comemos. ¡Hace lo que nos va a poder ir para una tierra de Aranobrigo, Chupaki!